Música Magnificando pues la presencia de nuestra excelsa patrona, la Virgen de Chiquinquirá a quien invocamos, de quien invocamos sus bendiciones y por eso la presencia del Padre Palmar también acá en una misa para que nos bendijera y podernos nosotros integrar desde el punto de vista espiritual a contravenir la difícil situación que vive el país. Los maestros del sur y a los maestros de Venezuela no estamos exentos a las dificultades que este país vive estamos en una situación sumamente caótica, crítica es oportuna esta entrevista para invocarle o para pedirle al gobernador del estado que haga buena la palabra en la acción. El gobernador dijo que iniciaba en el mes de enero la discusión del contrato colectivo cuyo contrato tiene establecidas 47 cláusulas que responden a los intereses y necesidades de los distintos sectores que hacemos vida dentro del magisterio llámese el sector de los jubilados, los interinos y los activos y por eso bueno, buscamos o pedimos que el gobernador del estado actúe diligentemente para atender los requerimientos del magisterio. El día 15 tenemos los actos centrales en la catedral de Maracaibo en ella vamos a hacer las ofrendas florales, vamos a hacer, se va a realizar la misa una acción de gracia, una misa acción de gracia y luego nos trasladamos hasta la sede de la Plaza Bolívar para ofrendarle al Padre de la Patria y nosotros hacer algunos reconocimientos en este caso a la profesora Marjorie Martínez a quien le hemos dedicado nuestro, nuestra semana aniversario, excelente educadora, madre de familia, profesional de altísimo prestigio en el municipio de San Francisco, a quien le vamos a entregar una placa de reconocimiento y al profesor Mario Barbosa, conocido popularmente en el mundo deportivo, en el mundo de la escuela deportiva como la Pantera, un hombre que dedicó toda su vida para el beneficio y el crecimiento de la educación física en el Estado de Zulia y que en vida merece que nosotros les reconozcamos su labor, tanto a Marjorie Martínez como al profesor Mario Barbosa, les vamos a hacer entrega de una placa y un pergamino donde esta organización sindical intenta resarcirles a ellos el gran esfuerzo y el gran apoyo que le han dado al Magisterio Zuliano.